muy importante. Y abajo tiene la misma banda que les acabo de mostrar, estira muchísimo plateadita y me encanta porque es corte alto, a la cintura tiene en la parte de los costados también es descubierto pero es totalmente alto, atrás blanco también, la panty como ven bien conservadora pero da por ser alto, da un corte muy lindo, vamos a ver ahora sí cómo lucen todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.